Yo no sé cuánto daría, yo no sé cuánto daría por una mujer como tú, tan simple una mujer como tú. Yo no sé cuánto daría por pasar la noche y día con una mujer como tú, tan simple una mujer como tú. Tú y yo viviendo en una fantasía, dándote pasión como tú lo querías. Cómo estoy sin ti, me senté en agonía, la ironía de no tenerte todavía. Tú y yo viviendo en una fantasía, dándote pasión como tú lo querías. Cómo estoy sin ti, me senté en agonía, la ironía de no tenerte todavía. Yo no dejaría de imaginar toda su simpatía, va a tu lado, dándote pasión como tú lo querías. Es mi opinión para mí, es divina, te imaginarías que tal no sería. La pasaremos pa' de maravilla, la pasaremos pa' de maravilla, tú y yo viviendo en una fantasía. Dándote pasión como tú lo querías. Cómo estoy sin ti, me senté en agonía, la ironía de no tenerte todavía. Tú y yo viviendo en una fantasía, dándote pasión como tú lo querías. Cómo estoy sin ti, me senté en agonía, la ironía de no tenerte todavía. Yo no sé cuánto daría, yo no sé cuánto daría. Por una mujer como tú, tan simple una mujer como tú. Yo no sé cuánto daría, por pasar la noche y día. Como una mujer como tú, tan simple una mujer como tú. Es como un cuento que nunca termina, soy un hombre de muchas fantasías. Para ti, cuando muchas energías, para cuando decidas, te dirás el día. Imaginarías que tal no sería, la pasaremos pa' de maravilla. Imaginarías que tal no sería, la pasaremos pa' de maravilla. Yo, J, O, W, U, yo que no se te olvide. Man, yo, Wilfred, Jai y Corlo, bravo. Oye, tú y yo viviendo en una fantasía, dándote pasión como tú lo querías. Cómo estoy sin ti, me senté en agonía, la ironía de no tenerte todavía. Yo no sé cuánto daría, yo no sé cuánto daría. Por una mujer como tú, tan simple una mujer como tú. Yo no sé cuánto daría, por pasar la noche y día. Como una mujer como tú. Una mujer como tú. Una mujer como tú.